hola amigos de blooper ya sé que les dije que no los iba a abandonar y vean la diosa se ha puesto las pilas se tarda como tres años en editar los vídeos pero aquí está otro vídeo nuevo en blooper descubrimos que les gusta mucho a ustedes y a nosotros contarles acerca de la bonita familia que es dentro de blooper trending el día de hoy vamos a hablar sobre un ser no sé cómo empezar este vídeo es un pinche cochino güey y aparte la manera en la que viene caminando que todavía ni te presento pendejo sácate de aquí pendejo muchos conocen a gibraín por su historia de cuando te tienes el baldo pásale ven nada más saluda eres como mi bizarro güey o sea me puedes poner aquí un superman y aquí a bizarro entonces yo sería superman y gibraín sería como mi bizarro hasta hasta los zapatos locos yo usas ya me faltan los tenis de brillitos sájate la chingada de aquí gibraín era muy noble era bonita persona así es bonita es bonita persona y es noble no creo que sea traicionero pero tiene unas cosas bien locas güey es que eres bien cochino entonces les voy a contar cómo en este año que ha trabajado con nosotros se ha transformado y pasó de ser gibraín bueno a gibraín malo lo primero que sucedió fue que nos presentó a su novia y su novia cuando llegó nos dijo que gibraín le advirtió antes de que viniera mira Karen de una vez te digo que estos güeyes van a estar aquí no quiero que traigas faldita ni nada de chaunitos ni que se te vea el cuello ni encenando la pierna ni pantalones pegaditos o sea porque esos pantalones pegaditos güey que esperabas que te dijéramos como no mames tu novia está bien sabrosa o sea neta nos crees capaces de rebasar esa barrera y ya y ustedes dicen bueno eso es eso lo entendemos no puede que sea celoso y por eso le dijo a la novia de ahí nos fuimos al evento y gibraín le dijo a su novia esto es 100% real imaginen que aquí hay una barra entonces no puedes poner música como de antro aquí un filtrito ya sabes mira mi amor tienes que poner chingona porque conmigo vas a tener fama pasión celebridades mundo glamour exclusividad ya nada más me falta ponerte chichis y nalgas o sea que te pasa güey imaginen eso fue con lo que se desató gibraín y de ahí se convirtió en todo un nuevo concepto de gibraín en blooper tenemos la tradición de decir como ay bueno ya vieron ahora vamos por dulces aloxo un agua o algo y todos gritan el que pierde y dice en último lugar zafo tiene que ir le damos el dinero comprar las cosas pues ya te trae las cosas y el cambio gibraín nunca trae los cambios siempre se roba los cambios tú cuántos millones tienes o sea cuántas casas tienes en las bahamas de todos los cambios que te has chingado ahí no lo puedo juzgar tanto porque yo hacía lo mismo cuando estaba chiquito hace dos o tres años me robaba también los cambios güey es que ahorita te quejas porque es tu dinero pero yo decía que era el cargo por servicio este güey también te lo está cobrando no él no nos cobra el cargo por servicio nada más dije güey pues es que no mames que tú eres bachur y qué pasó por qué no has hecho vídeos porque mi novia y yo no usamos anticonceptivos no se puso el lío y tuvo un hijo no manches qué güey estás pendejo ahora se aparte aparte a tu madre estúpido adiós adiós Ah, ya está llorando el niño. Ay, hubiéramos usado el dios. Tiene de bonita, lo tiene de floja. Ah, un pelón, un pinche pelón que andaba con nosotros, que le cantábamos, maestro Paquimú. Tenía su coche y un día se lo dejó a este güey, se lo llevó a Texcoco, güey. Te cacharon que te fuiste a la feria del caballo de Texcoco en el coche, güey. Ay, Ibrahim. Imaginen cómo se ha transformado bien cabrón. ¿Ven la cuenta que tenemos del Edén? Aquí les dejo... ¿Me puedes poner aquí el cuadro de Instagram del Edén? Aquí abajo les dejo el link para que vayan y se metan y van a ver muchachonas, ¿no? Van a ver carne. Bueno, imaginen que tienen un set así profesional, mil luces, y está Pantera, así, y está el doctor, que su novia loca no lo deja tomarle fotos a las mujeres. Y ya están tirando a disparos con la cámara. De repente llega Ibrahim... El hijo de Don Verga. Ahora te... te... te autonombras... Ahora se autonombra, güey, el hijo de Don Verga. Será el hijo purero, güey. Entonces llega Ibrahim y es como... ¿Te puedo tomar una foto, mi amor? Así, pero toma las fotos como lo más random y dices, bueno, ya, ok, ok, o sea, pues va a ser el paro. La sube a su Instagram y le pone las descripciones más bizarras del mundo. ¿Puedes ponerme aquí la foto que le tomaron a Cristel Favre y que él tituló... Y aunque no lo creas, lo más sabroso de esta foto es el jugo. ¿Qué te pasa, cabrón? No sé... A la foto de Harley. A la foto de Harley, se tomó una foto con una moto y vean lo que le puso. Si así monto esta belleza, ¿cómo te montaré aquí, bebé? ¿Qué te pasa, güey? Belleza con ese. Y belleza con ese. No, lo que le hizo a su prima. Este pedo es como en la escuela. Si así es aquí, imagínate cómo es en su casa. El ego que maneja en su casa ha de ser inmamable. Ha de ser intratable. Entonces, fue el 15 de septiembre. Y nosotros amamos a los animales que no se truenen cuetes porque lastimas a los perritos y nada. ¿Puedes ponerme aquí el estado que puso? De a mí me van en vega, sus pinches perros. Y su prima le pone, ay, ojalá y se te quemen la cabeza, pinche cerebro retrógrado. No le contestas a tu prima. No me estés mamando, dije. O sea, imagínatelo sentado así como... No me estés mamando. ¿Qué te pasa, güey? J. Brine tiene una panadería. Sí, vende pan muy rico. Pues no es como que va a vender llantas en la panadería, ¿verdad? O va a usar el dio y se va a embarazar. Digo, alay, 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 alay. El otro día le pedimos conchitas y orejitas. Pues pasó a otra panadería y nos... ¿Por qué no nos trajiste? Cuando trajiste pan de Lecaros, güey. Cada aclarar que siempre que nos trae pan, orejitas, es así como el tesoro cuando las trae a la oficina. Pantera se chinga como seis orejas. A ver, ¿cuántas se chinga, Mariel? Sí, 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 pero agarra de que una oreja, se va a dar la vuelta y así pasa. ¡Ay, orejitas! Y se chinga otra, va por un vaso de agua, pasa de nuevo y dice como... ¡Ay, qué sueño! Agarra una orejita. Pasa de nuevo y así como... ¡Ay, nadie quiere trajeron orejitas! ¡Uy, están bien buenas! ¿Nadie quiere orejitas? ¡Ay, no hay nadie! Ok, yo sí la quiero. ¡Ay, aquí queda una orejita huérfana! ¡Nadie, nadie! ¡Nadie quiere convertirme! Cuando llegamos todos en el radio, madre. ¡Ah! ¡No, ya, ya, ya! El otro día fuimos a un evento de FIFA y G-brain nos acompañaba. Entonces G-brain pues ya está en su mundo rockstar, ¿no? Él ya es aquí de fama, panchón, celebridades. Y llegó con un amigo, Bazooka Joe. ¿Me apuesto a dónde era quien Bazooka Joe? Y llega así, o sea, pues nos hablamos y somos brothers, bla, bla, bla. Y llega G-brain así y le dice... ¿Qué pedo a Bazooka? ¿Cuándo las perras? ¡Que Bazooka se le queda viendo así de... ¿Perdón? ¡Ah! Es que no me conoces. ¡Bachurito es mi chavo, sí! Es mi pendejo, vámonos con permiso. Entonces, a partir de ahí, G-brain, fuiste castigado. Eso fue cierto. Ah, y le pidió un autógrafo a el Chaco Jiménez, un futbolista del Cruz Azul. Pero lo malo no es que llegue y les pida el autógrafo, sino que se padrotea. O sea, eso es neta. Les voy a dejar las redes sociales de G-brain por si quieren ir y seguirlo. Es bajo su propio riesgo, la verdad. Les voy a leer los últimos tres tuits porque es un puerco. Para que vean más o menos lo que publica G-brain, es parte de nuestra bonita familia. Pero checan, tu tuit fijado. O sea, todo tiene que ver con coger, con mierdas, con putas. Perdón por mi vocabulario, pero bueno, o sea... Eres como el cajón donde se guarda la ropa. Te cabe doblada. ¿Qué te pasa, güey? Yo comparo la pesca con el amor. Si tienes suerte, acabarás con las manos oliendo a pescado. O sea, no mames, G-brain. Ya al último y nos vamos. Lo malo de las chichis es que vienen pegadas a una fuente inagotable de perrinches, malos tratos, frenzoños y numerosos, no tengo nada. Ven, pásale ya, despídete. Hola, amigos, les quiero mandar un saludo a todos mis seguidores que son fieles. Gracias a Bachurito, les mando un besito. Puedes decir que en el próximo video de Blooper vamos a presentarles a Paquito. En el próximo video de Blooper vamos a presentar a un ser querido de aquí de Blooper, de TreniTV, que lo traemos en pan y ver. Yo soy Bachurito, nos vemos la próxima semana. No olviden darle manita arriba, suscribirse en el siguiente video de Blooper. Besos, bye. Un éxito. A ver, párate. No mames, Mariel, estoy parada. Un éxito. Dos Geragos contribuyen a dopo. No mames, Mariel. Te esp Muhale